Existen mil razones al soñar contigo Existen mil razones al pensar en ti Si no lo sabes ahora te lo digo Existen mil razones para ser feliz El sueño de mi vida siempre fue tenerte El rojo de tus labios con sabor a miel De encantos y de sueños está el mundo lleno Los míos se realizaron cuando te encontré Tengo razones para estar contento Sueños que quiero realizar en ti Contigo doy camino siempre al mismo cielo Pues eres la razón de mi existir Existen mil razones para estar contigo Existen mil razones para ser feliz El sueño de mi vida siempre fue tenerte El rojo de tus labios con sabor a miel De encantos y de sueños está el mundo lleno Los míos se realizaron cuando te encontré Tengo razones para estar contento Tengo razones para estar contento Sueños que quiero realizar en ti Contigo doy camino siempre al mismo cielo Pues seré la razón de mi existir Existen mil razones para estar contigo Existen mil razones para ser feliz Existen mil razones para estar contigo Existen mil razones para estar contigo Existen mil razones para estar contigo